Bueno, empezando por estos momentos que estamos viviendo, por ahí estuvo circulando un meme que decía si crees que el arte no es importante, intenta pasar esta temporada sin música, sin libros, sin poesía, sin películas, no sé, ¿no? Nada más cerca de la verdad. Y te voy a decir algo que... Es que el arte está en... Para mí es todo aquello que realmente está bien hecho. O sea, tú puedes llegar y disfrutar de un platillo que en su composición es precioso y además lo pruebas y dices ¡guau! ¿No? Lo que pasa es que de repente tendemos o tenemos esta tendencia a etiquetar lo que sí es arte y lo que no es arte. Hay procesos de la vida común que de verdad llevan un... Pues una precisión ya sea en la cocina, en un artículo que tú compres de tu uso diario. Bueno, vamos, hasta un lápiz bien hecho, caray. ¿No? Lo sientes cuando estás usándolo. Entonces, hay gente que en comunicación es un artista de verdad que te logra conectar con lo que está diciendo. Para mí eso es arte, por ejemplo. ¿No? Este... La música. Bueno, quien... Hay música tan variada como personas. ¿No? O sea, hay quien se puede aprender escuchando banda. ¿No? O hay quien... Este... Escuchando música clásica. O hay quien escuchando electrónica. O sea, cada quien encuentra su canal de comunicación. Y entonces, este... El arte, pues finalmente es aquello que te hace realmente conectar e incluso transportarte. Te transportas con una buena bebida, con una buena comida, con un buen cuadro, con una buena pieza de música. Este... Con una escultura. ¿No? Con una arquitectura, este... Incluso hasta en tu propia ciudad, bien hecha, ¿no? Bien estructurada. Para mí el arte está en todos lados. Solamente hay que como que aprender también a verlo y reconocer. Estamos rodeados de artistas todo el tiempo. La única consigna que yo tengo siempre es que mi obra llegue a las personas correctas. Con eso estoy del otro lado. Porque estando con las personas correctas, ya gané. Si estoy con alguien que conecta con lo que hice, ya gané. O sea, no me interesa... Es más, ni siquiera quisiera como... Como alargarme en el tema porque creo que con eso soy muy precisa, ¿no? Gracias. 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 Gracias.